Bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están? Espero que muy, muy, muy bien No creo Y seguramente que hay un chismosito Pues ahí les va Estoy diferente ¿Por qué me dejó mi ex? A huevo, chismesito Nah, no es cierto No estoy un chismoso Si te crees muy gracioso En esta ocasión les traigo un video Donde hice una entrevista a un músico Que apenas se está dando a conocer Para que todos estos siguen en sus redes sociales Y escuchen sus canciones ¿Quieres saber acerca de su vida y de sus canciones? Quédate en el resto de vlogs Antes de continuar con nuestro video Quisiera pedirte que vayas a gustar las prestigas Y le des like a otros Ahora sí, vamos a comenzar Vloggers, ahora estamos con un músico Que nos va a platicar un poquito Sobre su vida personal Sobre su vida en la música Sobre qué le inspiró Para que muchos de ustedes puedan sentir Lo que es verdaderamente la música Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, Ernesto Soy Ignacio Cisneros Muy bien Ignacio, platícanos ¿Qué te inspiró a la música? Pues bueno, todo comenzó desde que tenía Cuatro o cinco años A mí me gustaba mucho una agrupación que se llamaba Parchis No sé si la has escuchado Sí Entonces mi mamá pues eso Yo tenía mi cassette de Parchis Entonces eso como que Al verlo yo en sus videos Yo decía Guau, o sea yo quiero cantar como ellos Y bailar y esto Entonces como que desde ahí Me empezó a entrar esa espinita De decir yo quiero ser músico Quiero cantar Quiero hacer esto Y ya Desde ahí empezaron a Empezó a brotar ese deseo Y cómo fueron tus inicios como músico Ok Fue en el 2012 Este yo tenía 14 años Entonces me habían invitado a un coro Y ya en ese coro No había guitarrista Entonces me prestaron una guitarra Un señor iba a ir a enseñarnos a tocar guitarra Nomás fue un día Y nos enseñó los acordes mayores Y ya este de ahí Yo solito empecé Con la guitarra que me habían prestado Empecé a practicar Y a practicar Y a practicar Y ya Empecé a cantar en el coro Yo me hice el coordinador Este Empecé a aprender un poquito más Y de ahí Para adelante ¿Tienes algunas canciones propias? Sí, tengo bastantes ¿No te gustan románticas? Románticas Para bailar Del que a ti te guste Ok Ese se llama Este no importa Ahí te voy No importa No importa De dónde llegaste No importa De dónde llegaste De cuánto amaste Qué difícil es Qué difícil es Decírtelo Poder gritar Poder gritar Y no llorar Sabes De poder besarte Ya no respirar Ya no observar Un día más Sin tu amor Pues está muy llegadora Está muy bonita Muchas felicidades Muchas gracias Muchas gracias Y esta canción Es de mis primeras Escribí Tenía como yo Unos Dieciocho años Diecinueve años Fue como que De las O sea Yo escribo desde los Quince años Pero ya Esta ya fue como que Ya una canción Ya más estructurada Ya de un verso Un coro Y algo más Un poquito Más completo Así dice Y antes de continuar Con De tu vida ¿Te parece si mandamos Un segmento Y continuamos con la entrevista? Claro Me parece Cinco nombres Entonces bloggers Vamos a escuchar Esta canción Que nos manda Nuestro amigo Lencho Flow Y continuamos con la entrevista Te llamo porque Tengo miedo Pánico en mi vida Te llamo porque El sol no brilla Porque tú no estás Te llamo por razones Obvias Que ya te imaginas Te amo con la misma fuerza Que amo a mi vida Y solo un día Vuelve a mí Solo un día Y después de ese día Tú ya no quiero hacerte Hoy te amo Antes solo te quería Hay una diferencia Y quiero que la sientas No No es lo mismo No es lo mismo Es mejor Te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico Y hasta celoso Solo un día Vuelve a mí Solo un día Y después de ese día Y después de ese día Tú ya no quiero hacerte Hoy te amo Hoy te amo Antes solo te quería Hay una diferencia Hay una diferencia Y quiero que la sientas No es lo mismo El mejor Te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico Y hasta celoso Bloggers Bloggers pues estamos de regreso Escuchando pues la vida Y las canciones De Ignacio Cisneros Platícanos Tus composiciones Han sido para alguien especial O en qué O en quién Te has inspirado Regularmente Las cosas que escribo Es casi para mí Este Si hubo algunas canciones Que si fueron inspiradas Para alguna persona especial Alguna chica Que me gustaba Y Si Pero regularmente Son canciones Para mí Este Por ejemplo Lancé Hace cinco meses Una canción Que se llama Esta noche Esa canción es La escribí en tiempo de pandemia Porque Pues A mí siempre me ha gustado bailar Bailar Y tocar Y todo Entonces Esa canción Pues reflejó Dejaba Las ganas De que quería salir A regresar al mundo A bailar Entonces esa canción Pues Fue escrita Pues para mí ¿Qué apoyo Has recibido De tu familia Y de tus amigos? Bueno De mi familia Muy poco Muy poco Este Si la que he estado Como que muy constante No dejarme Pues ha sido mi madre Pero de ahí Y un tío Un tío Este Enando Mi tío Enando Si me está viendo Él es muy Todas mis presentaciones Que he tenido Él siempre ha estado Entonces Ha sido como que De mi familia Pues la persona Que más me ha estado apoyando De hecho Cuando grabé mis canciones O sea Él Me apadrinó Una parte Entonces De amigos Si hay un grupito Claro Que está muy Al pendiente Pero pues Es como todo ¿No? En realidad Pues los amigos Tienes que entender Que no son tus fans Tus amigos Pues Están Siguiendo Y si Comparten tu contenido Pero pues Seamos honestos No a todos les gusta Tu contenido Pero Si Si hay apoyo Este Cuando Tenga alguna tocada Si van a verme Van a apoyarme Este Comparten mi contenido Entonces Por esa parte No No he batallado tanto Nos mencionabas Que te has presentado ¿Qué es lo que te ha gustado De esas presentaciones? Ok Pues Han sido varios lugares Ya tengo Tiempo Que ya no me presento Las últimas Las últimas presentaciones Que tuve Fue en Vaqueras Winds Un bar Me contrataron Y pues Ahí iba a tocar Eran Noches Buenas ¿No? Cerraron el bar Ya no pude tocar Pero también estuve Toque en Barra de Piedra En En el aire Por ejemplo Piano Bar 33 Café 45 Pero no me acuerdo En varios lugares Si donde disfrutaba Más tocar Era Este En el Vaqueras Winds Porque pues Estaba yo solito Entonces ya con el tiempo Empecé a llevar a amigos Que me ayudan a tocar El bajo El cajón Entonces disfrutaba Porque ahí pues Era conectado mucho Con el público Hace ratito Nos mencionaste Sobre una canción Que inventaste en pandemia Para que le salga ¿Quieres cantarla Para Ernesto Blox? Claro Claro que sí Se llama Esta noche Y dice así Ahora lo siento No puedo parar Ahora lo siento No quiero terminar Todo se ve Y se quieren dar aún más Todos lo ven Y lo quieren disfrutar Esta noche No dejo de bailar Esta noche No me quiero liberar Esta noche No quiero recordar Esta noche No sé en qué va a parar Hoy Solo quiero descubrir Hoy Solo quiero yo vivir Hoy Solo quiero divertir Hoy Solo quiero yo vivir Todo se ve Y se quieren dar aún más Todo lo ven Y lo quieren disfrutar Esta noche No dejo de bailar Esta noche No quiero liberar Esta noche No sé en qué Esta noche No sé en qué va a parar Hoy Solo quiero descubrir Hoy Solo quiero yo vivir Hoy, solo quiero divertir, hoy, solo quiero yo vivir Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Pues Drago, tienes un gran talentazo para la canción Gracias, gracias, igual esa canción ya está disponible en YouTube y en Spotify ¿Cómo te gusta? Y como Ignacio Cisneros, nada más, el Ignacio, escríbanlo con Z O sea, regularmente Ignacio es con C de casa, pero el mío es con Z Ignacio con Z, Ignacio Cisneros en Spotify y en YouTube Ahí está esta noche y Vida Inmortal Oye, ¿tienes una licenciatura en música o solamente es por hobby? No, en realidad tengo un diplomado en composición Yo llevo ya 11 años tocando, aprendiendo de música En el 2018 entré a un diplomado de composición en una escuela que se llama Sunrider Fueron 6 meses, yo ya componía, pero quise entrar ahí porque dije, bueno, ¿cómo sé que estoy haciendo las cosas bien? Entré y pues sí, sí me ayudó en hacer como que estructuras un poquito más, no tan simples, hacer progresiones de acordes diferentes Pero en sí, pues yo todos los instrumentos que hice tocar, pues yo aprendí solo Como lo que es guitarra, bajo, batería, piano, piano es mi instrumento favorito Entonces, de hecho, con él compongo en realidad Anteriormente componía con guitarra, pero ahorita ya compongo más con lo que es el piano Entonces sí, pues yo solito es como he estado aprendiendo Antes de continuar, quisiera mandar a otro segmento, ¿qué te parece? Claro, vamos Se llama Me iré sin ti No sé qué pensar en esta ocasión Siento lágrimas en mi corazón El mundo está chuncado, ya no sé qué hacer Amor En esta situación no me siento yo Siento que ya no tengo tu calor ¿Qué está pasando? Dímelo por favor, corazón Tal vez sea un caso imperceptible Que de noche a la mañana pueda causar O hubiese todo el problema que ya no me sienta Será mejor ya no estar contigo hoy mismo Será mejor ya no estar contigo hoy mismo Llegué a la conclusión de que fue lo mejor Estoy feliz que esta noche me iré sin ti La verdad no puedo ya no estar contigo hoy mismo La verdad no puedo ya más seguir Siento que te estoy haciendo sufrir Ya no pienso que esto vaya a seguir No puedo fingir No puedo fingir Tal vez sea un caso imperceptible Que de noche a la mañana pueda causar O hubiese todo el problema que ya no me sienta No puedo fingir Será mejor ya no estar contigo hoy mismo Será mejor ya no estar contigo hoy mismo Senté una vez más de la noche aquella Estar contigo hoy mismo Senté una vez más de la noche Te daré una solución Te pido perdón Ya no serán mi estrella Llegué a la conclusión De que fue lo mejor Estoy feliz que esta noche me iré sin ti Me iré sin ti Hay demasiadas críticas Entonces cuando Hay un evento donde se presentan Varias bandas o varios artistas Siempre llega la persona en que Te critica, ¿no? Esa parte de que Yo lo puedo hacer mejor Y sí, probablemente sí lo puedo hacer mejor Pero Somos muy arenosos Entre músicos, se está tocando otro músico Y ya estamos así como de Ah, órale Entonces, en mi caso También de lo más difícil es que No he conocido O más bien no he tenido personas Que quieran lo mismo que yo Pues he tenido muchas bandas De hecho, los aferrados De hecho, Lorenzo Flow Él es manijado y de hecho yo le enseñé Pues a tocar la guitarra Y él tocaba conmigo Cuando teníamos las bandas Había diferencias de opiniones Entonces yo les decía No lo digo por dentro Pero sí de que, bueno, ¿saben qué? Hay que enseñar más Hay que grabar Hay que componer Hay que hacer esto Y al principio pues es de que Ah, sí, sí hay que hacerlo Vamos Pero a la mera hora pues no Entonces Yo ya tengo 11 años en esto Desde la música Y no lo pienso dejar No quiero dejarlo Pero No he tenido como que Músicos Que quieran compartir Conmigo esto Y conozco muchas bandas Que son 5 personas Y llevan tocando 6, 7 años Y todos están juntos, ¿no? Todos tienen como que el mismo ideal Y pues ya no lo he tenido Entonces eso es como que Que es lo más difícil Que yo he vivido en la música No tener con quien tocar Entonces Y si se presentara la oportunidad ¿Armarías una banda? ¿O ya te gusta cantar de solista? En realidad pues sí Estoy buscando pues músicos Para crear la banda Ahorita pues estoy como solista Ignacio Cisneros Y pues sí Pienso pues quedarme Como Ignacio Cisneros solo Pero pues claro O sea, se necesita una banda Pues para tocar Es muy diferente grabar Tú solito en un estudio Que ya en vivo En vivo pues no voy a poner la pista Y a cantar como karaoke O sea, sí se necesita una banda Entonces Pues sí estoy buscando Pues personas como que Que quieran O sea, en realidad tocar Y participar en esto ¿Y qué es lo que más te ha gustado De la música? Para mí es una medicina Para mí es una medicina Y un estilo de vida Es lo que me ha mantenido Como Con vida, por así decir En realidad Cuando escribo Con el simple hecho de tocar Es mi terapia Entonces La música me ha llenado En muchos aspectos de mi vida Pues carencias Que tuve Que esas personales Familiares Este Y la música Mi ha dado Como que esa calma ¿No gustas compartir Una de tus dosis de medicina? Sí, sí No hay una forma De decirlo No hay una forma De explicarlo Mis días ya han mejorado Y todo gracias a ti Quiero pagarte con todo mi amor Y solo ser de ti Quiero cuidarte y nunca perder Tu cariño, mi amor Y quiero tomar de tu mano Y quiero tomar de tu mano Y siempre estés junto a mí Y como no quererte tanto Si Dios Si Dios a ti te ha mandado Si Dios a ti te ha mandado También tú eres mi refugio Donde yo no hay una forma Donde yo puedo soñar Quiero pagarte con todo mi amor Y solo ser de ti Y solo ser de ti Quiero cuidarte y nunca perder Tu cariño, mi amor Cariño, mi amor Quiero pagarte con todo mi amor Y solo ser de ti Quiero pagarte con todo mi amor Quiero cuidarte y nunca perder Tu cariño, mi amor Tu cariño, mi amor Y quiero tomar de tu mano Y siempre estés junto a mí 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 con una chica, ya llevo casi tres años, de hecho esta canción pues se la escribió a ella, entonces ahorita pues me siento en paz, me siento estable emocionalmente, me siento muy estable y ella pues me ha apoyado en muchas cosas, o sea en la música me ha apoyado, o sea sin necesidad de pedirse, siempre he estado como que al pendiente, incluso me da como que esa patadita de que tú puedes hacerlo, o sea no tengas miedo, no pasa nada, si te equivocas pues habrá un mañana donde puedes mejorar, entonces pues me ha ayudado bastante y pues te amo, o sea en realidad siento que tengo una deuda muy grande con ella, porque cuando menos lo esperaba pues llegó y como te digo me empezó a dar como que ese empujoncito, yo la música, por la situación, la pandemia, mis amigos que ya no querían como que seguir tocando, muchos pues se alejaron de la música, entonces llega ella y es como que me gustan tus canciones, me gusta como cantas, entonces me ayudó como que a salir también de eso yo, del que en el que estaba, de que ya no quiero tocar, o me da miedo, pues así, entonces. Y hablando cosas del amor, ¿qué consejo le darías a los y las jóvenes acerca del amor y de la música? Bueno, creo que lo más importante es abrirse, abrirse y pues no tener miedo de querer a alguien, creo que todos hemos pasado pues por malos ratos, nos han lastimado, nos han herido, nos han engañado muchas cosas, pero creo que lo más importante es pues es tratar, no todas las personas son iguales, puede ser que si llegue alguien mejor o peor, pero pues son vivencias que vas a tener, o sea, vas a tener y a ustedes se trata la vida, venir y sean novios, o sea, tampoco es adelante, o sea, tampoco es como que tengan un mes y ya se quieren fundar, no, o sea, tampoco no, conózcanse y si no funciona esa relación, pues no, busquen otra o quédense solos por un rato y después sigan conociendo y sobre la música, si en realidad les gusta, sienten que es parte de su vida, síganlo intentando una y otra y otra y otra y otra vez, claro que tus primeras canciones, tus primeras canciones que escribas quizás no van a ser las mejores, no van a ser un hit, pero si tú sientes que te llena, te gusta, o sea, con eso basta, tampoco se trata de que se le enseñes a tus 20, 30 amigos, no todos te van a decir, ay, qué chida, muchos te van a decir por compromiso, ay, está bonita, pero hay otros que te van a decir, güey, la neta, no cantes, pero si a ti te gusta, hazlo, pero claro que tratar de mejorar día a día, no encasillarnos en decir, ah, es que ya sé, es que ya sé tocar la guitarra, ya me sé el círculo de sol, o ya escribí dos canciones y ya soy bien chingón, porque yo he tenido alumnos que pues les enseño guitarra y ya no empiezo a ver que ya son los, pues se creen como que ya los mejores músicos y yo les digo, espérense, bájense de esa nube, hay que tener mucha humildad en esto del músico, ¿por qué? porque siempre va a llegar alguien que toca mejor que tú, que canta mejor que tú, que escribe mejor que tú, y aquí no son competencias o carreras de clase, más bien es tratar de mejorar día con día de decir, porque van a pasar, van a pasar dos años y vas a escuchar una canción que hiciste hace dos años y vas a decir, no manches, que a poco se escribía o a poco así cantaba, o a lo mejor, no manches, y hace dos años escribía bien chido, le escribo mejor, entonces siempre seguir estudiando, estudien, así sea media hora por día, que lo recomendable es una hora, dos horas, tres, pero por lo menos media hora que dedican a su instrumento, a su voz, a su escritura, van a ver que con el tiempo van a ir mejorando. Pues bloggers ahí tienen esos consejos para que no se desanimen y sigan sintiendo la música. Como fue, que no me daba cuenta que ya no eras feliz, que te aborrías cada que te invitaba a salir, porque yo nunca me enteré, que ya las cosas iban bien, que me faltó, si me costaba para darte de mí lo mejor, mientras conmigo tú jugabas yo estaba ciego, mis amigos me lo decían, y dije ya que era por envidia, y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal, si yo todo te di y no supiste valorar, traigo bien asustado el corazón, porque sin pensar del tedioso amor, dime como le explico, que ya nunca volverás, como a diablo le voy a hacer pa' olvidarme de ti, dime que es lo que tú haces para no pensar en mí, no tengo instrucciones para olvidar, mucho menos pa' dejarte de amar, porque no me advertiste, que solo querías jugar, así me hubiera cuidado, no me hubiera enamorado. Bloggers, estamos llegando a la recta final, pero no se vayan, porque vamos a despedir el video cantando una canción, él y yo juntos, pero la frase de la semana es, la música es la herramienta que te alimenta el alma, y si lo dice Ernesto Hernández, agrégalo a tus favoritos. Pues te agradecemos que nos hayas dado el tiempo para poder entrevistarte, esperemos en un tiempo podamos volver a entrevistarte, y hacer una segunda parte de esta entrevista, ¿qué opinas? Sí, me parece perfecto, ahí nos estamos en contacto. Pues bloggers, no olviden seguirlo, y pues vamos a despedir esta emisión cantando una canción. ¿Y para qué me haces llorar? 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 Y para qué me haces llorar, y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, a no saber de ti, que sepan que hoy tomé, y que hoy me emborraché, por ti. Esto fue la entrevista con Ignacio Cisneros. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, y recuerden que yo soy Ernesto Blox. ¡Bye!